Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a ver los componentes de un circuito eléctrico. En todo circuito eléctrico existen cuatro elementos principales que son dependientes entre sí. Todo circuito eléctrico entra en funcionamiento si existen estos cuatro elementos. Ellos son voltaje, corriente, resistencia y potencia. Esos son los cuatro elementos principales de un circuito eléctrico. El primer elemento que tenemos es el voltaje. Como habíamos dicho el voltaje es la diferencia de potencial que hay entre dos elementos conductores. En este caso hemos tomado de ejemplo una pila de 1.5 voltios, así como la que habíamos hecho en uno de nuestros videos anteriores. Cuando sometemos a una reacción química estos dos elementos conductores, la reacción química lo que va a hacer es que los electrones que están en la placa de cobre se pasen a la barra o a la placa de aluminio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta placa de aluminio se va a llenar de muchos electrones. Mientras que la placa de cobre va a quedar vacía, va a tener ausencia de electrones. Esa diferencia de cargas va a hacer que me aparezca un voltaje entre estos dos conductores. En el caso de la pila aparecerán 1.5 voltios. El segundo elemento que tenemos es la corriente. Como habíamos dicho la corriente es la cantidad de electrones que van a circular por un circuito o por un conductor. En este caso, esta cantidad de electrones será la cantidad que me aparezcan en esta placa de aluminio. Por ejemplo, en esta placa de aluminio vamos a suponer que se nos acumularon 200 miliamperios. En este momento entonces tendríamos una fuente de 1.5 voltios y 200 miliamperios. El tercer elemento que tenemos es la resistencia. Como habíamos dicho la resistencia es la oposición que hace un material al paso de la corriente o al paso de los electrones. Vamos a suponer que nuestra resistencia es un bombillo y que ese bombillo mide 100 ohmios. Entonces, esos 100 ohmios, que es la medida de la resistencia, son los que se van a oponer al paso de los electrones. Por consiguiente, estos 200 miliamperios, como van a encontrar una oposición aquí, no van a pasar todos. Con este valor solamente pasarían 15 miliamperios. El cuarto elemento que tenemos es la potencia. La potencia, como habíamos dicho, es el trabajo que nos va a desempeñar, en este caso, esta resistencia o este bombillo. En este caso nos desempeñaría un trabajo de 22 milivatios. Ese sería el trabajo o la potencia que nos desempeñaría ese bombillo. Ya para terminar, cabe recordar que el voltaje se mide en voltios, La corriente se mide en amperios, la resistencia se mide en ohmios y la potencia se mide en vatios. Y de la relación de estos cuatro es que obtenemos la ley de Ohm y la ley de Watt. Leyes que más adelante estaremos mirando en nuestros próximos videos. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy y los espero en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!